Lo que estamos a punto de ver son los registros reales de un asesinato. Vamos a conocer los momentos previos y posteriores de un brutal homicidio. Un homicidio que se llevaría a cabo en una escuela norteamericana con cientos de alumnos y de profesores alrededor. Ninguno se percataría de lo que estaba pasando. Estamos en el año 2013, en un colegio de Danvers. Esta mujer a la que vemos ahí es Colleen, profesora de matemáticas. Ella había citado a un alumno de 14 años que había llegado al establecimiento hacía poco para que tuviera una reunión con ella. El chico en cuestión se llama Phillip. Es él. Si bien el joven parecía estar haciendo un gran esfuerzo por adaptarse, seguía teniendo algunos problemas con algunas materias. Colleen se ofreció ayudarlo, pero algo más pasó en ese tiempo que compartieron. Testigos que pasaron por la puerta dirían luego que se escucharon gritos de parte de Phillip. Lamentablemente nadie le dio mayor importancia al asunto. Luego la profesora salió del aula y se dirigió al baño. Phillip salió detrás de ella unos segundos después. Como podemos ver, parece inquieto. Incluso se toca de modo insistente los bolsillos del abrigo. Hoy podemos decir que probablemente esté corroborando si tiene consigo el elemento que va a terminar usando como arma homicida. En determinado momento, Phillip empieza a caminar hacia donde se fue Colleen. Hasta se mete en el mismo baño. Lo que seguiría luego son 11 minutos que quedaron ocultos. 11 minutos de los que no sabemos nada porque los baños son los únicos lugares del establecimiento que no poseen cámaras para el respeto de la intimidad de los estudiantes. Se trató de 11 minutos en los que pasó algo terrible. Luego de esos 11 minutos, una estudiante entra al baño. Por alguna razón termina girando sobre sus talones y se va. Esto parece disparar una reacción en Phillip que sale unos segundos después. Como podrá ver el ojo atento, lleva sangre en una de sus manos. Pero eso no es todo. Él va a volver porque la pesadilla recién está empezando. Phillip vuelve con otra ropa. Camina rápido y con determinación. Por momentos puede verse que lleva un pasamontañas, como si por un instante se le hubiera ocurrido intentar ocultar su identidad. Queda claro que luego de un rato se da cuenta de que ya es tarde para eso. Lo primero que hace Phillip es ir al aula donde todo comenzó. Sale a los pocos minutos. Lleva dos mochilas, dos abrigos. Evidentemente no lleva solo sus cosas. Como habrán adivinado, está llevándose las cosas de Colleen, lo que ya nos hace suponer lo peor. Vuelve corriendo. De a poco parece entrar en un estado más energético. Como si estuviera poniéndose ansioso. ¿Qué teme que encuentren en el baño? Los otros estudiantes lo ven pasar y se ríen de su actitud sin saber que ese ir y venir esconde algo terrible. Es obvio que Phillip está pensando en cómo borrar la evidencia de sus atroces actos. Hasta que parece que finalmente da con la idea que estaba buscando. Sale, esta vez con más velocidad. Y cuando lo volvemos a ver, Phillip tiene un contenedor. Sí, lo que escuchan. Un contenedor de basura. ¿Pueden suponer qué va a pasar? Exacto. Phillip se dirige al baño con su nueva adquisición y pasa allí otros cuantos minutos. Luego sale, ya sin su abrigo, arrastrando el contenedor. Lo lleva haciendo evidente fuerza. El contenedor, podemos intuir, debe estar pesado. Phillip lleva a Colin por los pasillos del establecimiento y luego la saca a la calle. La lleva por unas cuantas cuadras. Los conductores y peatones que lo ven pasar no ven nada extraño en la secuencia. Solo un joven llevando un contenedor de basura. Hasta acá pueden seguir las cámaras a Phillip. Son las mismas cámaras que lo muestran volver siete minutos después. Ahora el joven lleva el contenedor de modo más distendido. Vuelve a la escuela y todo parece normal. Solo que si prestamos atención, Phillip está descalzo. ¿A qué se debe esto? Sea como sea, el muchacho parece mucho menos nervioso. Se dirige al vestuario, sale con su ropa de fútbol y se marcha al partido donde lo esperan sus amigos. O eso supone. Antes de salir definitivamente del colegio, Phillip pasa por un lugar. El baño. ¿Lo hace para corroborar que no quedó ninguna evidencia en el lugar? No lo sabemos. Pero no nos adelantemos. ¿Qué fue lo que sucedió en ese baño? ¿Qué fue lo que hizo Phillip luego de aquello? ¿Cómo fue que terminó atrapándolo la policía? Para conocer la respuesta a estas preguntas y a otras también, vamos a adentrarnos el día de hoy en el oscuro caso de un joven que asesinó a su profesora. Si les gustan este tipo de videos de casos que están filmados con cámaras de seguridad, les voy a pedir que dejen su like. Si este video sobrepasa los 10.000 likes en 24 horas, vamos a preparar otro video al respecto y también esperamos sus sugerencias sobre posibles casos para abarcar en este canal. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. El chico nuevo desaparece Cuando caía la tarde del 22 de octubre del 2013, la madre de Phillip se comunicó con el 911, preocupada y al borde de las lágrimas. Su hijo no había vuelto a casa después del colegio. Y no solo eso. Luego de hablar con sus compañeros de clase, había descubierto que tampoco había ido al entrenamiento de fútbol. Los agentes no tardaron en acudir a su casa para obtener una declaración personal y evaluar la real emergencia del asunto. Como era de imaginarse, la mujer estaba compungida y alterada por la situación. Pero más allá de eso, también se sentía culpable. Su marido y ella se habían separado hacía poco y sabía que eso había sido un gran golpe anímico para Phillip. El divorcio había calado hondo en la personalidad del muchacho, ya de por sí solitario y tímido. Cuando descubrió que iba a ser alejado de sus amigos de toda la vida porque los adultos habían decidido que se mudaría con su progenitora a Danvers, no se lo había tomado nada bien. Desde ese momento, no había parado de mostrarse osco. Se ponía sus auriculares y pasaba horas encerrado en su habitación, escuchando discos y con la mirada clavada en el techo, perdido quién sabe en qué pensamientos. Tras un mes en su nueva ciudad, las cosas no habían mejorado mucho en el plano hogareño. Sin embargo, en lo que refería al colegio, parecía que Phillip realmente se había esmerado en encajar. Nacido el 21 de enero de 1999, el joven podía ser tan callado como entusiasta cuando se sentía cómodo, y sus compañeros de clase fueron más que calurosos con el recibimiento. De a poco, el chico había intercambiado teléfono con algunos chicos y chicas, y hasta se había animado a probarse en el equipo de básquet y en el de fútbol. Con los profesores, el asunto no había sido igual. En su anterior colegio, Phillip estaba acostumbrado a probar las materias sin mayores sobresaltos. En la nueva institución, no lograba conectar con el ritmo que todos llevaban, y sus notas se habían precipitado. Todos le tenían paciencia. Sabían que una mudanza no es fácil para nadie. Por eso, cuando la noticia de que uno de sus alumnos no había vuelto al hogar, la directora del Danvers High School mostró su solidaridad. Mediante una cadena de mails, informó a todos los trabajadores del lugar que uno de los estudiantes del recinto estaba desaparecido. Remarcó que era importante que la información se distribuyera. Cuando un menor falta a su casa, las primeras horas suelen ser fundamentales para la investigación. Dicho mail llegó a una profesora que no dudó en llamar a la directora y contarle algo por demás curioso. Le dijo que acababa de enterarse que otra profesora de la escuela también estaba desaparecida. Se lo habían informado otras compañeras mediante una cadena de mensaje similar a la que alertaba sobre lo sucedido con Philip. Aquello podía ser una simple coincidencia, pero era una coincidencia a la que, por lo menos, había que brindarle cierta atención. De un momento para otro había dos personas desaparecidas en la misma escuela. La novedad llegó a las autoridades y varios detectives empezaron a hacer su trabajo. La primera pregunta que hicieron es obvia. Quisieron saber quién era la profesora desaparecida. La respuesta ustedes ya la saben. Estamos hablando de Colleen Ritzer. Los investigadores rápido quisieron saber si había alguna clase de vínculo entre el joven y la profesora. Más temprano que tarde descubrieron que los vínculos no solo existían, sino que tejían un oscuro camino que se volvía cada vez más turbio. ¿Quién era Colleen? La desaparición de Colleen se había informado luego de que la chica no regresara a su casa. Sus familiares empezaron a preocuparse cuando intentaron llamarla y pudieron corroborar que su móvil estaba apagado. Todos tenían una apreciación muy positiva sobre Colleen. Se trataba de una profesora de 24 años que era descrita como única por sus alumnos. ¿Y qué era lo que le hacía tan especial? ¿Acaso su capacidad para explicar difíciles cálculos aritméticos? No, su calidad humana. Colleen creía que aparte de compartir métodos para poder entender mejor el álgebra, su rol como docente era transmitir entusiasmo en quienes la escuchaban. Por eso sus clases solían ser divertidas y esperadas, algo inusual para materias de este calibre. Colleen tenía una paciencia que superaba cualquier contratiempo y jamás subestimaba la capacidad de quienes acudían a su aula. Repetía incansablemente que todos tenían un enorme potencial que merecía ser explotado. Por eso, el 22 de octubre había tomado la iniciativa de pedirle a Phillip que se quedara después de hora. Podía ver que el chico afrontaba algunas dificultades académicas y se había dispuesto, fiel a su espíritu, dar una mano. Cuando la policía se enteró de esto, comenzaron las primeras conjeturas. ¿No era extraño que justo estas personas hubieran compartido unas horas juntos justo antes de ser declarados como desaparecidos? Más adelante, un alumno que había pasado cerca del aula luego de que Colleen y Phillip quedaran solos diría que de la misma habían salido gritos. Como si Phillip estuviera enojado por algo. ¿Gritaba el chico porque la otra se había propuesto ayudarlo? ¿Acaso Colleen le había dicho algo que lo había molestado? ¿No era eso inusual teniendo en cuenta la personalidad más bien introvertida del joven y el carisma dominante de la profesora? De un modo o de otro, pudo constatarse que el vehículo de la docente jamás había salido del estacionamiento del colegio. Pero entonces, ¿dónde estaba la chica? Las cosas se pusieron más y más enigmáticas cuando se hizo un perturbador hallazgo que seguiría uniendo a los sujetos de interés. Se pudo acceder a los movimientos bancarios de Colleen y se corroboró que su tarjeta de crédito había sido usada en un bar tradicional de Danvers y luego en un cine. Al mismo tiempo, otro grupo de la policía había detectado que antes de ser apagado, el teléfono de Phillip había estado en la misma zona. Primero se llevó a especular con que ambos habían escapado juntos, pero luego descubrirían que no podían estar más alejados de la realidad. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. ¿Dónde estás, Phillip? Muchas de las cosas que sucedieron a continuación y que ayudaron a que el caso se resolviera sucedieron en diferentes lugares y casi en simultáneo. Por un lado, seguían grupos investigativos en el colegio. Mientras estos grupos esperaban que se les brindara el contenido de las cámaras de seguridad, un hallazgo los dejaría helados. Había sangre de Colleen en el baño. A su vez, otro grupo se dirigía hacia el cine, donde se había registrado el movimiento de Phillip y la compra hecha, en teoría, por Colleen. Acá las versiones son encontradas. Algunos medios dicen que el joven fue encontrado por la policía que lo buscaba caminando por el costado de la ruta, por la madrugada. Otra versión dice que el joven caminaba por ahí, sí, pero que el oficial que lo paró lo hizo de pura casualidad, solo porque le había parecido sospechoso que un menor estuviera solo. Como sea, allí se terminó la travesía del chico. Cuando le revisaron la mochila, se encontraron las tarjetas de crédito de su profesora y un cúter manchado de sangre. También había prendas desgarradas y la ropa interior de una mujer. Cuando le preguntaron por la procedencia de la sangre, Phillip contestó con un Es de la chica. Y agregó con desdén que la persona que buscaban estaba enterrada en el bosque. Tras esto, se lo llevaron a la comisaría y durante el viaje en patrullero recapitularon sus últimas horas. Como mencionamos, el chico había usado la tarjeta de la profesora para comer una hamburguesa y luego para ir al cine. De nuevo, las versiones varían. Algunos dicen que vio una película de Woody Allen. Otros hablan de Gravity. Al salir de la sala, se había puesto a caminar sin rumbo. La búsqueda en el bosque señalado por el muchacho se realizó casi al mismo tiempo que se revisaban las cámaras de seguridad. Mientras unos agentes veían las imágenes que nosotros veíamos al principio, otros encontraban el cuerpo de Colleen oculto bajo una montaña de hojas. Estaba desnuda y cerca de ella había un cartel escrito con letra temblorosa. Decía simplemente, Los odio a todos. Se hicieron las comunicaciones pertinentes entre las partes. Todos los cabos fueron atados y rápido se procedió a encerrar a Philip. Los primeros estudios forenses determinaron que Colleen fue acuchillada 16 veces. El arma utilizada fue claro, un cúter. También se pudo determinar que la profesora había sido abusada en dos ocasiones, una de ellas con un palo. El misterio, aunque de modo trágico, recién se había resuelto. Pero la polémica recién estaba comenzando. Durante los dos años que tardó en celebrarse el juicio, ocurrió un hecho importante en la vida del adolescente. Agredió y trató de asesinar a una doctora en el centro de detención juvenil. Para ese entonces y con 15 años, Philip se escabulló de quienes debían controlarlo y se coló en el vestuario del personal. Allí se abalanzó sobre una mujer, a la que comenzó a estrangular de modo violento. Si otros dos empleados no hubieran entrado por los gritos escuchados o hubieran tardado apenas un minuto más, Philip hubiera contado a su segunda víctima. Pero esta vez el destino, la suerte o lo que sea, quiso que no pudiera concretar su plan. Mientras se lo llevaban, no dejó de dar golpes y patadas, mientras gritaba a voz en cuello que tarde o temprano iba a matarlos a todos. Algunos alegaron con un escalofrío que la sed de sangre había vuelto a él, que aquello era un síntoma de que se había vuelto un ser despiadado, irrecuperable y sediento de vidas humanas. La mujer a la que habían salvado de sus garras fue contundente con sus palabras. Los verdaderos monstruos existen en el mundo, escribió. Philip Chins es un monstruo, es un asesino. No tengo ninguna duda de que su intención era someterme a golpes y finalmente matarme. La mujer de 29 años incluso remarcó. A veces todavía me persigue la expresión que había en su rostro. Esa falta de emoción habla de un ser humano listo para matar. Esta parecía ser la muestra definitiva de que el joven estaba ido y lejos de una posible reinserción. Pero fue también un arma para su abogado defensor, que alegó insanía mental. Bajo este argumento, el letrado intentó conseguir la inimputabilidad de su cliente. Diría además que en el momento del asesinato de la profesora, Philip se encontraba en pleno brote psicótico. Presentó diversos testimonios del acusado. En todos repetía que había voces que lo obligaban a hacer las cosas que hacía. ¿Acaso el chico necesitaba atención mental? ¿Acaso no solo había sucumbido a la furia y a la ira, sino que estaba realmente loco? El tribunal rechazó esta idea y Philip fue imputado y juzgado no solo como alguien consciente de sus actos, sino también como un adulto. Algunas organizaciones pusieron el grito en el cielo, argumentando que no se podía tratar a un niño igual que a un mayor. Pero la última palabra ya estaba dicha y ahora solo restaba conocer la condena. Una vez en el juicio, la fiscal Kate McDowell argumentó que todo el accionar de Philip, todo lo que había hecho desde el momento en que había seguido a Colleen al baño, demostraba que estaba en pleno uso de sus facultades. Habló de premeditación, de conspiración, de alevosía y de intención de engaño y de robo. Para ella, había en todo el accionar del victimario movimientos fríos y plenamente calculados. Todo el caso también puso en evidencia otra cosa. Las cámaras de seguridad que la escuela había instalado no estaban siendo monitoreadas por nadie en tiempo presente, algo que la institución decía que sí pasaba. Además, al no saber que allí había ocurrido un crimen, las autoridades del lugar habían limpiado involuntariamente escenas clave, borrando evidencia que podría haber acelerado unos cuantos pasos la condena. Por otro lado, no se pasó por alto el detalle de que el joven asesino se había paseado con sangre en su mano, en su ropa y hasta descalzo, y nadie en ningún momento lo había detenido para saber qué pasaba. Los directores del establecimiento admitieron que es muy difícil, por no decir imposible, controlar todo lo que pasa en un lugar de esas características, con tantos chicos y chicas que caminan de un lado al otro a contrarreloj. Esto puso a muchos padres a cuestionarse cuán seguros están sus hijos en las escuelas. Mientras el jurado debatía, subió al estrado la chica que había entrado al baño en el momento en que Philip había asesinado a la profesora. Recordarán que la chica había ingresado unos pasos y luego había girado sobre sus talones para huir del sitio. Al tomársele testimonio, la joven alegó que no había llegado a ver a Colin Ritzer en ese instante, pero que sí había llegado a ver una figura desnuda y de espaldas. Había supuesto que alguien se estaba cambiando y por eso se había marchado. Según se reconstruyó, la joven había sido testigo de cómo Philip abusaba de su víctima. ¿Seguía a Colin viva en ese momento? Se estima que sí, y que su agresor le mantenía la boca tapada con una de sus manos mientras con la otra le apoyaba el cúter en la garganta. Todo eso hablaba de una acción que no se correspondía con la de emoción violenta. Como si no fuera suficiente horror, se llegó a especular con la horrible idea de que Colin haya estado aún agonizante cuando la metieron en el contenedor de basura. ¿Qué significaba esto? Que si entre el ida y vuelta que hizo Philip hasta que decidió cómo deshacerse del cuerpo, alguien hubiera entrado al cubículo donde la habían dejado, la profesora quizás se hubiera salvado. Esto destruyó a la familia de la víctima, que más indignada se mostró cuando el asesino obtuvo una condena de 40 años. Ellos habían esperado que lo sentenciaran a cadena perpetua. Así las cosas. Al cumplir 54 años, Philip podría optar por la libertad condicional. Hoy, su caso sigue siendo revisado y sigue siendo un ejemplo de cómo, de un segundo al otro, todo puede convertirse en la peor de las películas de terror.